Ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, estamos de regreso, señor Villalobos. ¿No comentaron lo de las fotos de Josh Drake? No. No. No las vieron. ¿Pero quién es? ¿Quién es el caballero? ¿Cómo que quién es? ¿No tuviste infancia o adolescencia? De Drake. ¿Qué? ¿Drake and Josh? Josh and Drake. Josh and Drake. ¿Cómo se llama este hombre entonces? Drake Bell, ¿no? Drake Bell, perdón. Josh and Drake, Drake Bell. Este, pues resulta que supuestamente se le filtraron unas imágenes. Bueno, alguien le hackeó unas imágenes del desnudo. Ajá. Y estaba, bueno, yo ayer en Monterrey, que estaba en los programas, pues todo el mundo lo comentaba. Y vi las fotos. Tienen un morning show en Nexa, en las mañanas, muy simpático. Y entonces ahí me las enseñaron. Y hay un personaje que está en el programa que es muy, muy chistoso. Y me dice, no, ya viste, vive lejos. Y le dije, no, sí. Y está, este, ahí el hombre, pues encuerado, dice que supuestamente se tomó las fotos y alguien se las, se las robó. Y, eh, yo creo que es para reactivar su carrera, ¿no? Sí, ¿por qué? Seguro. Porque, pues, su carrera como que no jala mucho. Entonces las fotos. Pero, ¿qué tal la otra? Pero de cuánto, la pregunta es, ¿cuánto te sirve que salgan fotos tuyas encuerado o encuerada en el internet? O un video porno, ¿qué tanto vende? Pues la gente empieza a hablar de ti. Pregúntale a Kim Kardashian. Y si tú ya traes un buen material, o sea, una canción buena, pues a lo mejor te sirve para que... O algún productor te quiere meter en, no, como, no sé, Bage Watch 2, ¿no? Entonces lo metes ahí como un personaje secundario. Exacto. Algún productor te quiere meter en Bage Watch 2 o algún productor quiere que se la... No. Bueno, pues las fotos íntimas de Drake Bell, este, mira, te las voy a... ¿Las quieres ver tú? ¿Quién las quiere ver? Claudia Silva. Claudia. Ay, ni me interesa ver. No te interesa, bueno, pues ahí están. Ya estuvo con Keanu Reeves en un sueño. ¿Tú crees? ¿Y a qué más quiero? Exacto. Bueno, pues él, él ya sabes, típico, ¿no? Fue estrella de Nickelodeon y luego se quieren olvidar de eso y entonces quieren hacer una carrera como cantantes y tú las traes y no sé cuánto, pero bueno, tiene razón quien dijo aquí en esta mesa, pregúntale a Kim Kardashian, pero ella es una profesional de eso. Sí. Y tiene una madrota de más que la guía. Sí, sí, sí. Y, sí, y no, bueno, el chavo este también, creo que era el de WhatsApp antes de hacerse famoso el que se le estaba. Y Kim, tranquila. Y sacó una foto familiar con sus tres hijos. Pero París Gito también tiene, a ver, hay una foto familiar. ¿Sí la viste? Se pasan de eso a... Y la cadera le salía de la foto familiar que decía, quiten esa parte de la foto familiar porque se ve muy mal. Pero también, ¿cuánto se va a sostener una persona como Kim Kardashian a pesar de que tenga una red así de fuerte? Va a llegar otra que va a ser, que esa sí se va a estar echándose al negro de WhatsApp y le va a poner una casa y le van a hacer un reality y entonces le va a fregar. Mientras Kim Kardashian tenga a su mamá, no tiene ningún problema. ¿Y el día que la mamá se muera? Uy. Ahí sí, ya. Se acabó el madrotash. Pero... Y entonces ahí va a haber... Pero viste la cara... Perdón. No, 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 que Ryan Murphy va a ser seguro una serie sobre la familia Kardashian. Sí. No, bueno, Ryan Murphy produce, este, cosas terroríficas. Y entonces, pues, por supuesto, podría ser American Horror Story 7. ¿Viste la cara de Kanye West? O sea, los zombies de The Walking Dead se ven más alivianadones que Kanye. No, pero siempre está de... Kanye West siempre está de jeta. Siempre está de jeta. ¿No viste la cara que hizo cuando le presentaron a Caitlyn Jenner? Ah, sí. ¿No viste ese capítulo? Pero él tiene la cara así. Es lo que te digo. Y la gente comentó, oye, hizo cara de asco. No. Y luego lo empiezan a mostrar en otras imágenes del bautizo de no sé quién y la boda de no... Y cuando ganó no sé qué y siempre tenía la misma cara de asco. En los Grammys, así, en los Grammys, el día que arrasó tenía la misma jeta. La misma jeta, entonces, bueno, el tema es que este hombre... Ningún chile le pone. Es Drake and Bell el programita, ¿no? Sí. Josh and Drake. Josh and Drake. Y él es Drake Bell. Ah, ándale, es que bueno. Sí, bueno, sí. Ni tú ni yo tuvimos infancia, DJ Suri. El asunto es que... Pero es de cuantotero en nuestra infancia. No, no, y eso es... No, ya éramos, tú y yo éramos veinteañeros. Ya no me tocó ni a mí, es noventa, seguramente. No, es de dos mil cuatro al dos mil siete. Yo me acuerdo porque... Ah, no, ya, no, ya, no, ya. Ya no había. No, ya, no había. No, le tocó a quién. A nosotros, a mí tampoco. A nosotros, no. Pero Drake Bell, de Josh and Drake, ¿no? Sí. Ah, este es Drake Bell. Sí. Ah, ya. Que es cantante y todo. Y vino a México. Pues lo pones Drake Bell y luego luego se pone Drake Bell Pack. Sí. Así es. El paquetón de Drake Bell. Pero era medio gordo de niño, ¿no? No, ese era el otro, ¿no? Ese era Josh. Sí, ese era Josh, que también ya se puso súper flaco, como... Se pusieron súper de porchivos los dos. Sí, 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 sí. ¿No era gordo? A ver, aquí está la foto. No, no se ve. No, Josh, sí. Los que, las chicas que se llaman Drakesters es por Drake Bell. Debe de ser. Debe ser, ¿no? Sí. Debe de ser. Ah, sí, Josh era el que, sí. Entonces, Drake Bell vive lejos. Sí. Vive lejérrimos, podría estar compitiendo con mi John Hamm. Pues sí. Él diría, yo compito. Pero además, yo compito. Estas fotos son las típicas fotos que la gente vanidosa se hace en el baño. Ajá. Que... Es que luego la luz del baño te ves muy bien. No, pero además el espejo, con el espejo puedes ubicar todo perfectamente. Como cuando cantas en el baño también se oye increíble. Mira, la señora, la señora que está limpiando la, 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 la ventana de, digo, la puerta de vídeo de ahí atrás, parece, parece que está haciendo pantomima porque la puerta neto no se ve. No, la limpia. Entonces, parece Marcel, Marcel Marzó, pero mejor. Y no se está, se está riendo, no se está riendo. Sí, pero ve, ve, parece que está haciendo mímica, ¿sí? Sí. Se ve increíble. Pero la, pero la señora. Deberían verla. La adoro la señora. La limpia tan bonito que mira, parece que verdaderamente no hay puerta. No, sí, pero, 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 ¿a poco no se ve? No, ahora ya se pasó para el otro lado. Bueno, pues ya, mi Drake, mi Drake Bell ya, mi Drake Bell ya puede, este, ser objeto de de varias dedicatorias. Ojalá y esto archive su carrera. De por sí, de por sí. Pero no creas, ¿ves la de Michelle Viet no se reactivó? No. La de Paris Hilton, pues tampoco. Es diferente. Es diferente, ¿verdad? Por desgracia es diferente por el país en el que vivimos y también es diferente, o sea. Que inmediatamente. A Michelle Viet lo único que recibió fue insultos. Insultos nada más. Insultos y una, y una canción nada ocurrente de Facundo y este, y pues que de Huila no la bajaran. Este, yo no, ¿eh? Quiero. A ver. No, ya sé, ya sé. Pero este. Pero además lo, lo injusto que es, ¿no? A otras, sí. Un hombre asumido erótico. Exacto. Y él, ese casi en el mundo, ¿eh? Eh. Casi en su totalidad, para no generalizar. Pero él queda de Casanova. No va. No va. Sí. Ligador, seductor. Una mujer lo hace y prostituta. Golpa. Golpa. Es cierto. Pero, por lo menos en Estados Unidos, ok, muy golpa, pero puedes capitalizarlo. Como Kim Kardashian. Aquí, este, Michelle Viet, este, fue, no, no. Pero, ostras, no existe en español. Como Stormy Daniels, que lo quiere. Stormy Daniels. Stormy Daniels. Bueno, luego, por ejemplo, pero también Noelia acabó su carrera. Sí. De alguna manera también con su video donde hace el paso de la muerte. El paso de la muerte. No. Luego, este, mira, la tía Vero Cerré, pero lo hace, hace el paso de la muerte, ahí sí, es común, pero sin, no, no mueve, no hace más que movimiento de cadera y pac, y luego pac, y pac, y pac, te lo juro, ¿eh? No hay mano ahí, no hay mano ahí, movimiento, movimiento de cadera. Magia. Hace magia, mi Noelia. Y yo que unos años antes, poquitos, le propuse matrimonio. ¿A Noelia? Sí. O sea, ¿en serio? Fue, no, fue enorme. Y él entró, entró a la cabina. El rato. Y era tan hermosa. Debe ser hermosa. No, 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 preciosa. Y entonces, este, yo, yo, en mi vida la había visto, ni sabía quién era, de hecho. Y luego, ¿por qué andas con ella cotorreándola? No, no, pero estábamos en, estábamos en. No la conozco, no se ve quién era. Estábamos en canción, estábamos aquí enfrente de México. Ah, ¿y pasó? Estábamos en canción y le digo, ¿cuándo es la boda? Y me dice, ¿cuál? Y le digo, pues, la nuestra. Y le encantó, bueno, le encantó. Y te dijo. Ay, papi. Ay, papi. Tenía yo, tenía yo, tenía yo un compañero súper envidioso, así. Y no me estoy refiriendo a René Franco, ¿eh? Este, porque luego la gente especula, ¿no? Ya es pausto. No, 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 pero así, torcido, así, de, ¿cómo no se me ocurre a mí? Qué fea es la gente. Oye, la envidia, bueno, el otro día les platicé que fue uno muy célebre y famoso a irme al teatro y tenía la cara. Ah, sí, sí. Una obra muy bonita, aplauso de pie, y el verde como Elfa va en Wicked. Ajá. Oye, aquí dice Jorge Guzmán Martínez, Drake and Josh, este, salió también con Miranda Crows Grove, programa muy famoso alrededor de dos mil cinco. No, pues nos quedamos igual, vamos a un corte. Es que, pues, no teníamos que hacer nada en ese momento. No, espérame, no, ya, uy, ya ya éramos muy adultos. Ya no veíamos Nickelodeon. Vamos, este, a un corte, regresamos a Dispara, Marco Dispara a través de MVC Radio, cuando regresemos les voy a contar lo que son los Nickelodeons. En serio.